Música Buscando como ganarse la vida, por poco este ciudadano encuentra la muerte, tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el momento en que se encontraba realizando labores de mantenimiento, en el techo de esta vivienda de dos pisos. Estaba pegando unas goteras, y parece que rozó el alambre de arriba, e hizo polo con el zinc, entonces pegó el vergas. Estaba solo él. Estaba solo, estaba solo, pegándola. ¿Escucharon ustedes? Bueno, yo escuché un golpe en el zinc donde cayó el brother, cuando salió un muchacho diciendo que había matado al brother, pero eso fue yo, la que yo estoy viendo, patrón medio, no he trabajado con él. ¿Qué hicieron ustedes? Ahí lo subimos a ver qué pasó, a ayudarle, lo poco que podemos. Del impacto, tiró los breakers y todo. ¿Se dispararon? Sí, se dispararon. La víctima, quien responde al nombre de Genaro López Guillén, de 30 años de edad, después de ser rescatado desde lo alto del edificio por socorrista de la Cruz Roja Nicaragüense y Dirección General de Bomberos, así como también con la colaboración de algunos vecinos, fue trasladada hacia el Hospital San Juan de Dios de Estelín. Unos nueve metros, una segunda planta en el techo con quemaduras de segundo y tercer grado en sus miembros inferiores de salida y superiores, en la parte del tórax y los genitales, producto que tuvo contacto con una línea de 110 voltios de distribución. Entonces aquí se hizo el rescate haciendo uso de equipo en el medio vertical y escalera para poderlo bajar y brindarle la atención prehospitalaria, donde fue trasladado por miembros de la Cruz Roja. ¿Su estado es cómodo? Él va estable. El accidente laboral se registró en la vivienda de la señora Karina Moreno, ubicada del sector conocido como Casa Cross, dos cuadras y media hacia el este, en el barrio Aristeo Benavides del distrito 2 de la ciudad de Estelín. ¡Bien! Con imágenes de Jairo Leiva, Juan Francisco Dávila, Todo Noticias.